A continuación, en Radio El Mundo, hay un país más allá de los corredores turísticos, Tranqueras al Mundo, con Ana Murature, Radio El Mundo AM1070. El alimento es vida y exportarlo es crecer, es bienestar para todos. Con tecnología, inversión y trabajo, el Complejo Oleaginoso Cerealero realizó el 45% de todas las exportaciones argentinas del año pasado. Alimentos Argentinos para el Mundo. Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y Centro de Exportadores de Cereales. 17 de agosto. Seminario del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina en Villahuay. Ganadería y Compromiso. Diagnóstico y Propuestas para el Desarrollo de la Cadena de Ganados y Carne en Entre Ríos. Sociedad Rural de Villahuay. Calles Luján y Galiquio. Sistemas Ganaderos en el NEA. Productividad Forrajera. Control de Parásitos. Recría. Perspectivas del Negocio de Carnes. Entrada Gratuita. Cupos Limitados. Informes e Incripción en www.ipsba.com.ar o llamando al 011-5353-5090. ¿Pensaste alguna vez en todo lo que te da la tierra? ProFertil. Vida para nuestra tierra. El campo como motor de nuestra economía. Y los trabajadores rurales como sus protagonistas. UATRE. Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores. 70 años. Con los pies en la tierra. Cuando elegís un FIAT, también elegís ayudar. Porque con la compra de tu cero kilómetro, estás colaborando con diferentes organizaciones que ayudan a los que más lo necesitan. Un FIAT. Una ayuda. Muy, pero muy buen día a todos. ¿Cómo les va? Bienvenidos, abrimos las tranqueras al mundo de par en par. Dejamos las medias lunas de costado, ¿eh? Dejo las medias lunas calentitas que me acaba de traer Paula Escopa. Junto a Cata. Me trajeron unas medias lunas espectaculares. Mirá, todavía estoy... ¡Qué ricas que le salen! ¿Cómo hacen? Amasa una, la deja la otra, agarra a Cata también, le pega así a la masa. Dice que hay que pegarle, ¿no? La masa de la medialuna para que salga blandita. Hay que... ¡Pah! 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 Agarrar la masa y ¡tah! ¡Tah! Yo las veía hoy que andaban revoleando de un lado para el otro. Impresionante, ¿eh? Impresionante lo que hacen. Una maravilla. Y este café batido. ¡Qué rico! Mi querido Alberto Bonsic, que me trajo este café batido. ¡Qué mano que tiene para batir! Y bueno, así bien atendida, lo único que tengo que hacer es hacer el programa. Así que, si les parece, arrancamos. Mi nombre es Ana Murature. Hoy es sábado 9 de septiembre de 2017. ¿Y para qué vamos a hablar? Del clima, del cambio climático, de la lluvia, del frío, del calor. ¿Para qué vamos a hablar si ya estamos rumbo a la primavera? Hagamos de cuenta que no pasa absolutamente nada. Focalicémosnos en la primavera. En el 21 de septiembre roguemos que no empiecen a los bombardeos en Corea del Norte y Estados Unidos y que podamos llegar felizmente al 21 de septiembre y podamos disfrutar de la primavera. Vamos a mentalizarnos así positivamente y arrancamos repasando los principales títulos de la semana. Reapertura del mercado europeo al biodiesel argentino Argentina tendrá en un plazo de aproximadamente dos semanas la reapertura del mercado de biodiesel de la Unión Europea luego de que se aprobara la readecuación de aranceles conforme al fallo de la Organización Mundial del Comercio que determinó la inconsistencia de los derechos antidumping definitivos impuestos a las importaciones de biodiesel argentino. Por unanimidad fijaron los precios de la yerba mate. El Instituto Nacional de la Yerba Mate, INIM, resolvió con conformidad de todos los integrantes del directorio los nuevos precios para la yerba mate. El precio oficial de la hoja verde será de 6,30 por kilo mientras que la hoja canchada se pagará 23,30 al kilo. Se trata de un aumento interanual del 23,5% y del 21,35% respectivamente. Aumento en el costo del flete por ruta. En agosto, transportar mercadería en la ruta cuesta un 0,43% más respecto del mes anterior cuando el sector registró los costos más altos en los últimos 15 meses. En lo que va del año, poner en funcionamiento un camión cuesta un 14%, señaló la Federación Argentina de Entidades e Empresares del Autotransporte de Cargas. El 44% de las divisas que ingresaron al país corresponden a exportaciones de granos. Un informe elaborado por el INDEC señaló que el 44% de los 28.046 millones ingresados al país en el primer semestre del año por exportaciones correspondió a ventas del complejo oleaginoso y cerealero. El informe destacó que el agro y el sector automotor, que concentró el 10,3% de los ingresos, explicaron el 54% del total de las ventas externas de enero a junio. El campo de cara al progreso. Comparta novedades, fotos, videos y todas las entrevistas. Encuéntrenos en Facebook. Tranqueras al mundo. Y bueno, ya estamos aquí repasando todas las noticias, todas las novedades. Fíjate, recién estaba dando cuenta del ingreso de divisas aquí al país por la producción oleaginosa y cerealera. 44% de los ingresos del país corresponden a ese sector. Y bueno, la Argentina es productora. Queremos ser el supermercado del mundo, dándole valor agregado. Pero también lo cierto es que tampoco todos nos tenemos que dedicar a lo mismo, ¿no? Cada uno tiene su conocimiento, cada uno tiene su especialización y cada uno, digamos, que se mueve mejor en sus aguas. Y vos sabés que acá, en Argentina, no solamente estamos aprendiendo a dar mejores servicios y a sumarnos a las necesidades de los productores, sino que también estamos entendiendo que el mundo tiene requerimientos, está necesitando distintos productos, distintos servicios. Y en eso también estamos trabajando. Estamos trabajando en la vacuna de la fibra aftosa. Estamos trabajando en muchísima, muchísima medicina que tiene que ver con el mejoramiento de la calidad de vida de los animales que sirven finalmente para alimento. Y en ese camino, les quiero contar que en Argentina, el INTA, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria y Laboratorios Inmunar Sociedad Anónima, desarrollaron la primera vacuna recombinante nacional para prevenir una enfermedad altamente contagiosa en pollos jóvenes, que provoca pérdidas significativas para los productores. Vamos a estar conversando justamente de este producto biológico contra el virus de la bursitis infecciosa con Gabriela Calamante. Ella es investigadora del INTA y también quien estuvo a cargo de la plataforma biotecnológica que permitió contar con el vector recombinante. Gabriela, muchísimas gracias por tu tiempo. Bienvenida aquí a Tranqueras al Mundo. Ana Muratúre te saluda. ¿Cómo estás? Hola, Ana. ¿Cómo estás? Muchas gracias por atendernos y por difundir nuestro trabajo. Bueno, para nosotros es un placer, como siempre digo, un honor y un orgullo hablar con investigadores del INTA porque sabemos la capacidad de trabajo, sabemos cómo trabajan, conocemos muy de cerca el trabajo que llevan a cabo y sabemos que no siempre en las mejores condiciones. Pero eso no opta para que ustedes sigan adelante, sigan desarrollando, sigan escuchando y sigan tratando de cubrir las necesidades de los productores, de los laboratorios y de quienes lo necesiten. Así que, contanos un poquitito de qué se trata este trabajo que presentaron. Bueno, nosotros estamos lanzando al mercado la primera vacuna recombinante. Esto significa que es una vacuna de tipo no convencional, que serían como las convencionales son las que son con cepas atenuadas o virus inactivados. Estas vacunas recombinantes vectorizadas llevan solo un gen del patógeno y en general se usan vectores que no infectan ni replican ni en el hospedador al cual se va a vacunar, en este caso el pozo, por lo cual son muy seguras y son capaces de inducir protección contra la enfermedad. Esto sería básicamente como una barrera para las enfermedades, sin tener que inmunizar al animal haciéndolo sufrir la misma, ¿cómo se diría?, la misma enfermedad, ¿no? Claro, lo que se hace en el caso particular de la enfermedad de bumboro, muchas de las vacunas que se usan actualmente, que están basadas en cepas vivas atenuadas, replican un poco en el órgano blanco y esta sería absolutamente segura. Esto es como la vacuna de la gripe que nos ponemos los seres humanos y en algunos casos nos da un poco de refrío, un poco de sentimos que nos sentimos decaídos, como que la gripe nos entró en el cuerpo y está actuando. ¿Esto no pasaría con esta vacuna recombinante? Claro, esto no pasa con las vacunas recombinantes como la que desarrollamos nosotros porque no llevan nada del material genético completo del patógeno. Entonces, tienen un perfil de seguridad muy amplio y no tienen ningún efecto secundario sobre el ave. Pero, la ventaja es que son estos sistemas biotecnológicos más modernos que se utilizan en el desarrollo de vacunas y le dicen la protección. Entonces, el ave queda protegido pero sin sufrir efectos secundarios. Qué bueno eso, ¿eh? La verdad, no tienen que hacerlo sufrir al animal, ya que después va a terminar siendo alimento, pero bueno, por lo menos que tenga una vida sana y sin sufrimiento, ¿no? Sin tener que enfermar, sin pasar por una etapa realmente molesta. Contanos cómo llegan a este tipo de trabajos, o sea, quién es vos, tu equipo, cuánto tiempo hace que están trabajando y quién les pide este desarrollo. Bueno, nosotros en el INTA comenzamos hace 20 años a implementar lo que es la plataforma de este sistema de desarrollo de vacunas vectorizadas. Las empezamos a desarrollar porque en el resto del mundo se están usando mucho para vacunas humanas, con lo cual tienen un perfil de seguridad muy bueno y son sistemas que no existen. O sea, hay que implementarlos y usar tecnología e innovación y trabajo en los laboratorios para hacerlo. Entonces, nosotros empezamos hace 20 años a trabajar en esta tecnología y en el año 2012 nos asociamos con la empresa porque ellos querían hacer, son una empresa que hace más de 40 años trabajan en la parte de desarrollo de vacunas aviarias. Ellos están en Concepción del Uruguay, una PYME que se llama Laboratorios Inmunes, y ellos querían tener alguna vacuna de nueva tecnología. Entonces, nosotros les ofrecimos el desarrollo que ya estábamos haciendo en el INTA, que era esta vacuna vectorizada para Bumboro. La empresa también participó en la parte de investigación y desarrollo para poder llegar a este producto, que fue aprobado por CENASA el año pasado, haciendo una prueba que la realizó CENASA para realmente demostrar que la vacuna era buena y esta semana fue que se hizo el lanzamiento comercial o la presentación en sociedad, digamos, de la vacuna en la que venimos trabajando hace muchos años. ¿La patente entonces quién la ostenta? La patente del vector la tiene el INTA. Y Laboratorios Inmunes va a tener una licencia de exclusividad para su comercialización, y por otro lado, por como son los tipos de convenios de vinculación tecnológica que firma el INTA, la empresa paga un porcentaje bajo de regalías al INTA que vuelven para poder seguir sosteniendo todo lo que es el desarrollo y la tecnología y el patentamiento de nuevas tecnologías e innovaciones que se hacen en la institución. Tengo una pregunta, Gabriela. Vos decís, pagan un royalty, o sea, como un royalty, ¿no? Sería este bajo. En el mundo, los laboratorios, ¿cobran también precios bajos por estos desarrollos o somos los únicos que lo hacemos? No, el INTA tiene una forma de negociar que es, digamos, en todos lados se cobran regalías que van hasta un más o menos 6% de la facturación de las empresas. El INTA, al tratarse de una empresa nacional, una empresa pyme, y un sistema que en breve va a ser una vacuna combinada con otros productos, se estableció un porcentaje del 2,5% de las regalías, teniendo en cuenta cómo se va a comercializar y la envergadura de la empresa. O sea, no es lo mismo una empresa multinacional que una empresa con 25 empleados instalada en Concepción del Uruguay. Esas cosas uno las tiene en cuenta. Para el INTA es muy importante la transferencia de tecnología. Si la tecnología que desarrollamos en el INTA no es adoptada o no llega al mercado, no estamos haciendo las cosas del todo bien. Y cuando nuestros adoptantes son empresas nacionales, para nosotros es un orgullo mucho más grande. Claro, por supuesto. Bueno, para nosotros también es un orgullo muy grande escuchar que ustedes siguen trabajando, que presentan estos desarrollos, que aparte es la primera vacuna recombinante nacional que previene esta enfermedad, que es muy contagiosa, que los productores la sufren, la padecen y los animales la padecen más, porque en donde entra un animal enfermo, donde uno entra con el virus, todos mueren y es una pérdida realmente innecesaria, habiendo tanta cabeza aquí puesta en estos desarrollos para evitarlas, para prevenirlas. Así que, Gabriela, la verdad es que te queremos felicitar a vos y a todo el equipo por este trabajo que llevan adelante. Y, por supuesto, me imagino que va a haber más información acerca del trabajo en la página del INTA. Sí, hay información en la página del INTA, hay publicaciones disponibles y también en la página de Laboratorios Inmunes. En todas las páginas hay más información sobre la vacuna. Y la vacuna ya está... Siempre pueden contactarnos a nosotros o a Laboratorios Inmunes por todo lo que necesiten conocer del desarrollo. ¿Ya está en el mercado? Digo, ¿ya sale al mercado? Ustedes la acaban de presentar. ¿Ya sale al mercado a la venta o hay que esperar unos días? ¿Ya sale en breve tiempo? Porque ya están todos los lotes, el lote de vacunas ya ha sido aprobado desde diciembre del año pasado. Entonces ya en estos días ya va a estar a la venta. Buenísimo, fantástico. Gabriela, muchísimas gracias. Felicitaciones y, bueno, felicita también a todo el equipo. Bueno, muchísimas gracias. Sí, mucha gente participó y colaboró en este trabajo. Me imagino. Gracias, un abrazo. Muchas gracias y saludos a todos. Gabriela Calamante es investigadora del INTA, quien también estuvo a cargo de la plataforma biotecnológica que permitió contar con el vector recombinante de esta primera vacuna nacional para prevenir una enfermedad muy contagiosa que causa muchas muertes en los pollos jóvenes y que, bueno, ya sería combatida. Se trata del virus de la bursitis infecciosa. ¡Gracias! 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 Muchas gracias a ustedes por el espacio, por la invitación! Bueno, a hablar a la gente a través de este canal! ¡Bien! Que acá estamos, muy bien! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno eso! La verdad es que está bueno sentirse bien, ¿viste? Que cuando uno hace cosas buenas, no solamente por la economía, sino también por lo social, uno empieza a llenarse de otra energía y eso la verdad es que se siente y hace que uno tenga como un poco mejor el alma, ¿no? Sí, por supuesto, es así. Trabajar, abocarse en este ámbito dentro de una empresa es altamente gratificante, o sea, vincularte y ver otro tipo de resultados fuera de lo económico, digamos, dentro de lo que cualquier empresa se encuentra inversa. Está muy bueno estar en contacto con todo este tipo de proyectos sociales, educativos, que, bueno, te hacen ver otra realidad, ¿no es cierto? Vos sabés que estaba leyendo la información de estas becas, ¿no? Estas becas que ustedes por cuarto año consecutivo están allí ofreciendo en la Universidad de San Andrés, la beca Vicentín Udesa, en 2018, destinada a apoyar el crecimiento educativo y profesional de los estudiantes, pero la particularidad es que no es para cualquier estudiante, sino para los estudiantes que tienen como mayor compromiso, y por ahí están más alejados. De las posibilidades de acceder a una carrera de grado y ni hablar en una universidad con esta excelencia. La verdad es que, bueno, me parece importante decir nuestra relación con San Andrés, como dijiste, empiezo hace cuatro años, formando parte del fondo de becas de manera anónima de la universidad, y, bueno, ya en esta oportunidad tuvimos otras pretensiones, como ser elegir un poco nuestros beneficiarios, queríamos, bueno, por ejemplo, lograr que un estudiante de cualquiera de las localidades donde están insertas nuestras plantas pueda acceder a esta posibilidad, y, bueno, y otros detalles que hicieron que la universidad nos proponga, que ya nuestro interés entraba en largar una beca, Vicentino Udesa, como tantas otras empresas también lo hacen, para, bueno, para beneficiar a chicos de pocas posibilidades económicas, pero en esta particularidad que provenga de alguna de las localidades donde nuestro, donde el nombre de la empresa nace. Claro, claro. ¿Y cuáles son los requisitos que debe cumplir un alumno que termina su secundario para poder participar en esta beca? Bueno, en primera instancia estar a más de 100 kilómetros de la universidad, entonces ahí ya estamos afectados, logramos incluir a todos, todas las localidades que nos interesan, como es Ricardone, San Lorenzo de la provincia de Santa Fe, Reconquista, Misionera de la provincia de Santa Fe, Chaco, Pinedo, del Colorado Formosa, y Banderas Santiago de Estero. Esas son las localidades que nosotros estamos aplicando esta beca, entonces están a más de 100 kilómetros del campus, y, bueno, después, sí o sí, la calificación y la necesidad económica que todo lo va evaluando la universidad, a medida que los alumnos se inscriben, ¿no es cierto? Pero, además, la universidad cuenta con más o menos cuatro programas de becas con distintas características, en el cual también interviene el Vicentín. El Vicentín sigue aportando como al fondo de beca general, entonces, en ese espacio también encontramos apoyando, y hay otras posibilidades. ¿Y cuál es la cobertura de la beca? Digo, solamente para, o sea, cubre solamente lo que sería el pago de la cuota de la universidad, o también por estar a más de 100 kilómetros, tiene otros beneficios. Bueno, la beca Vicentín cubre el arancel completo de la universidad, y la estadía en el lugar, o sea, la manutención es completa. Es una beca full. Después, contribuir como, sea contribuyente en el fondo de becas, como también se mantiene, ya es el alumno que toma, aplica cualquiera de las otras becas que tiene la universidad, y en base a la necesidad económica, se ve el aporte que necesita. Así funciona el fondo de becas. Pero esta beca Vicentín, por supuesto que tiene que estar justificado, que el alumno tenga una real necesidad económica, digamos, cubre todo. Qué bueno, qué bárbaro. ¿Cuántas becas son las que entregan? Una por año. Una por año. Una por año, de estas características. Qué bueno. Después, en el fondo de becas, hay otras posibilidades, digamos. ¿Y cómo puede hacer, por ejemplo, un alumno o un padre que en este momento está escuchando y dice, y a mí me gustaría, la verdad, sería un golazo para nosotros poder incluir a nuestro hijo en una carrera universitaria. ¿Cómo hacemos? ¿Entramos a la página? ¿Nos anotamos? ¿Tenemos que ser empleados? Exactamente. Sumamente sencillo. Entran a la página de la universidad, se dirigen al sector de becas, así programas de becas, y ahí está la información muy clara para inscribirse directamente con planillas o comunicarse por mail a Gabriela Quezcale, que es la coordinadora del programa de becas de la universidad. Ajá. Y decime una cosa, ¿tienen que tener alguna relación con la planta o solamente vivir allí en las localidades donde hay alguna de las plantas? Digo, ¿tienen que ser hijos de trabajadores? No, para nada. Abierta a toda la población de las localidades que mencionamos. Qué bueno. Contame los casos anteriores, los casos anteriores que han ganado becas. Contame, por favor, si conoces a alguno de los chicos, si tuviste la oportunidad de hablar, ¿en qué instancia están? No, porque este es el primer año, como te decía, que nosotros largamos la beca, Vicentín, donde vamos a tener contacto directo y identificado el beneficiario. Ah, bien. Después, como aportante al fondo de becas de la universidad, se aporta un fondo y ese fondo lo maneja directamente la universidad y puede, no sé, tu contribución puede afectar a 5 o 10 alumnos. Ajá. Entonces, no es un seguimiento más personalizado. Esta es nuestra primera experiencia y estamos como muy atentos a ver, bueno, cuántos alumnos aplicantes tenemos, medir el interés, el impacto que esto tiene y una vez que, bueno, que salga la persona beneficiada, acompañarlo, por supuesto. ¿Tiene algún límite de edad el que quiera participar de la beca? Sí, sí. Las becas son para egresados del 2016 y 2017. O sea, alumnos regular del 2017 y egresados del 2016. Te lo pregunto porque viste que hay mucha gente que de pronto se pone a estudiar el secundario después, ¿no? Cuando puede, cuando es grande. Y de pronto dice, bueno, a ver, yo egresé en el 2016-2017, pero tengo 40 años. Esa persona no podría, o sea, sería el límite de 18 años. La verdad es que ahí me dejaste con la duda. Ajá. Porque ya me estoy por anotar, ¿viste? Sí, mira, bueno, me pusiste una duda. ¿Qué querés que te diga? No te voy a mentir, no te voy a tener una información que no es. Pero todo, todo ese tipo de consultas, perfectamente evacuables con la responsable, bueno, con la coordinadora de los programas, Gabriela, con la cual, bueno, tenemos un contacto frecuente y nos entiende al tanto de cómo se va moviendo esto. Claro, claro. Porque te digo que, si bien para ustedes es la primera vez es sumamente interesante, para alguien que está escuchando, que tiene la oportunidad de seguir una carrera universitaria, que encima vive tan lejos de la universidad y le van a costear los gastos, le van a costear el poder encontrar un lugar para poder quedarse a estudiar, para la familia. O sea, todo esto es un movimiento no solamente para el chico que recibe la beca, sino también para todo el de alrededor, para la familia, para el pueblo, porque incentiva muchísimo. Totalmente. ¿No? Y ojalá que esto contagie también, ¿no? Que vuelque en otras empresas. No sé si por ahí necesitarían tanta atención, por ahí cubrir tantos gastos, pero ya dar una beca para que un chico pueda estudiar en una universidad del nivel, ¿no? De la Universidad de San Andrés es muchísimo para una persona, ¿eh? Exactamente, exactamente. Y en nuestra primera experiencia hicimos todo un trabajo de difusión y organizar encuentros con la gente de la universidad donde los chicos se inscribían y empezaban a informarse y evacuar sus dudas. Y el número nos sorprendió gratamente. Teníamos inscritos de 60, a los chicos más o menos por cada vez que hicimos alguna de estas convocatorias para ir informando. Todo eso fue un trabajo de meses atrás. Y sirvió, sirvió. O sea, sirvió para que pierdan el miedo, para que se deshacen más. Y estamos ahora en agosto y estos días de septiembre ya en la etapa final de inscripción. Ah, ya está terminando. En estos días de septiembre están terminando de inscribir porque en noviembre empieza el curso de preparación, digamos, para rendir los exámenes. Ah, mirá vos. Qué importante, ¿eh? Bueno, así que... El curso, para que no es un dato menor, se lo puede hacer perfectamente online. Está todo el aula virtual coordinado y todo un programa de aula virtual para poder seguir esta preparación necesaria. no obligatoria, pero necesaria como para llegar mejor al examen. Qué bueno, qué bueno. La verdad me encantó. Natalia, lo felicito. Y vuelvo a reiterar, ojalá vuelque en otras empresas esta idea porque poder ayudar a una persona, bueno, no se ayuda a una persona, se ayuda a una comunidad, se ayuda a todos los que rodean a esa persona y, por supuesto, a la familia que va a venir a partir de esa persona. Así que lograr un cambio en la sociedad... Sí, se siembran incentivos, se siembran seguridades y esto es una tendencia en las empresas. Así que yo creo que va a ser eco. Buenísimo. La página es www.vicentin.com.ar Allí van a poder ingresar, van a poder leer la historia de Vicentin también, van a poder ver cuáles son las empresas, van a poder hacerse un poquitito de la historia, de la información y, además, si quieren trabajar en la empresa pueden dejarnos, dejarnos, ya me sumé, pueden dejarles el currículum. Me encantó. Les pueden sumar el currículum a través de la página, todos aquellos que también estén interesados. Así que a la beca. Así es. Anótense todos. Siempre hay una oportunidad, es mejor participar que quedarse afuera. Y, bueno, eso también es un incentivo. Es un incentivo porque ya el solo hecho de participar te pinta de otra manera. Y por ahí quizás no seas el agraciado, no seas el ganador de la beca, pero por lo menos vas a ser el ganador de entusiasmo, de fuerza para seguir estudiando. Gracias, Natalia. No, a ustedes. Un beso grande. Que tengan buen día. Igualmente. Hasta luego. Hasta luego. Natalia Cicera es encargada del Departamento de Responsabilidad Social de la empresa Vicentín, que junto a la Universidad de San Andrés fortalecen un vínculo ofreciendo la beca Vicentín UDESA 2018 destinada a apoyar el crecimiento educativo y profesional de los estudiantes. Lo mejor de nuestra tierra no se puede exportar, pero vale la pena mostrarlo. Tranqueras al mundo con Ana Murature. Todos los sábados de 6 a 7 de la mañana por Radio El Mundo. AM 1070. Viví el minuto a minuto de la información en nuestro Twitter. El Mundo AM 1070. Espacio Publicitario. Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kiosera. Aplicaciones y servicios personalizados para capturar, distribuir y administrar sus documentos. Servicio técnico en todo el país y el costo más bajo por copia. Bruno Hermanos. Distribuidor oficial Kiosera con más de 75 años en la República Argentina. 4362-4700. Contra la gripe, hay que vacunar dos veces a los bebés entre 6 y 24 meses. Contra la gripe, hay que vacunar dos veces a los bebés entre 6 y 24 meses. Te lo decimos dos veces, porque una sola dosis no alcanza. Por eso, si ya pasó un mes desde que le diste la vacuna antigripal y es la primera vez que la recibe, llévalo de vuelta. Son gratis en centros de salud y hospitales públicos de todo el país. En cada momento de la vida, hay vacunas que nos cuidan. Más información en argentina.gov.ar barra vacunas o en el 0800-222-1002. Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación. Fin de espacio publicitario. Viví la magia de la radio desde adentro en nuestro Instagram. El Mundo 1070. Seguimos en Tranqueras al Mundo con Ana Burature. Bueno, tengo información para compartir con ustedes. FIAT junto al deporte alternativo. El domingo pasado se llevó a cabo en la ciudad de Belville la quinta edición del Córdoba 5, o Córdoba 5, el evento de deportes alternativos organizado por la agencia Córdoba Deportes, que convoca cientos de deportistas del país. Al igual que anteriores ediciones, FIAT participó acompañando a los organizadores con el fin de fomentar y apoyar el desarrollo de actividades deportivas al aire libre. También te cuento que New Holland vuelve a ser el tractor oficial de la exposición rural de Río Cuarto. Junto al concesionario Captro, la marca es por cuarto año consecutivo el tractor oficial de la muestra organizada por la Sociedad Rural de Río Cuarto, que se llevará a cabo en el predio ferial de Río Cuarto hasta mañana de 9 a 20 horas. Lo mejor de nuestra tierra no se puede exportar, pero vale la pena mostrarlo. Tranqueras al mundo con Ana Murature. Todos los sábados de 6 a 7 de la mañana por Radio El Mundo AM 1070. Seguimos aquí con nuestras Tranqueras al Mundo abiertas de Par en Par. Ya sabés, compartís información a través de Tranqueras al Mundo en Face o Anita Murature. Cualquiera de las dos páginas están abiertas y dispuestas para recibir toda la información. Y allí también podrás escuchar el programa que luego subiremos, luego de ser emitido aquí por Radio El Mundo, he subido al Face para que lo tengas en cuenta y lo puedas escuchar cuando quieras y donde quieras. Nos podés seguir también a través de www.elmundomilsetenta.com y llevarnos a cualquier parte del mundo. Vamos a hablar ahora de Soja. ¿Vos sabés qué? Estaba escuchando el otro día muy atentamente el programa que conduce a la mañana el hijo del doctor Cormillot, que está allí en Canal 7. Y estaba escuchando, lo enganché justo a él hablando, no sé con quién está, perdón, disculpenme, pero lo enganché justamente a él hablando de dietas y hablando de alimentación y hablando de soja. Y hablaban de la soja con una nutricionista y decía, no, sí, porque la gente pregunta, ¿es soja transgénica? ¿Es soja que tiene algo la soja? ¿Por qué si no la soja? Y decía, muchachos, nosotros acá consumimos soja en todo, hasta en las barritas de cereales, en el pollo, en la vaca, por ende en la leche. Nosotros consumimos soja porque se utiliza la soja, no solamente como la vemos en el poroto o el brote de soja, sino que la soja se utiliza para todo. La soja es alimento, así que decían, más que preocuparse por eso, preocúpense por comer sano. Te mata excederte en la sal, te mata no hacer ejercicio, te mata el tema de la presión, el tema del colesterol, comer grasas, comer frituras, reventarte el estómago, eso te mata. Comer sano es fundamental. El azúcar, me dice acá, está nuestro querido operador. Y claro, hay que cuidarse de todo en vez de fijarse en la soja, que es un gran alimento. ¿Y por qué vamos a hablar de soja? Porque la empresa Rosarena Bioeuris desarrollará una súper soja, súper soja así con musculitos, resistente a herbicidas. Vamos a conversar con Carlos Pérez, el gerente general de Bioeuris, a quien le damos la bienvenida. Carlos, Ana Murature te saluda, bienvenido. ¿Cómo estás? Buen día, muchas gracias. Hola, Ana. Muchísimas gracias por tu tiempo, por dedicarnos unos minutos a hablar de esta soja, que yo dije soja resistente, súper soja, y me la imaginé así con musculatura, ¿viste? Como un mister músculo, una cosa así. Sí, sí, sí. Bueno, no hemos visto eso todavía. Nosotros estamos trabajando desde hace unos años aquí en Rosario, en una empresa donde lo que buscamos es introducir nuevas herramientas para poder controlar las malezas durante el cultivo. Las malezas son un problema severo y permanente para los cultivos porque compiten por los nutrientes del suelo y compiten por la luz también. Y entonces hay que controlarlas, pero a la vez al controlarlas uno tiene que evitar que se vea afectada la soja o cualquier cultivo, ¿no? Eso es algo que trasciende el cultivo de soja en particular. Y nosotros estamos trabajando con una metodología muy reciente que se llama edición genómica que lo que permite hacer es modificar los genes naturales que tiene la soja de manera que el cultivo no se vea afectado por los herbicidas que sí afectan a las malezas. Y esto es una técnica muy nueva que se desarrolló en forma posterior a los transgénicos y que en principio es mucho más eficiente, es más rápida y por tanto es menos costosa para llegar con productos al campo, ¿no es cierto? O sea que se le toca un gen, digamos, a la soja para que, por ejemplo, no sea sabrosa para algún bichito o algún insecto que quiera comérsela. Bueno, en este caso no es un efecto insecticida como son las proteínas de té o el maíz sino que es para los herbicidas. En sí, cuando uno aplica un herbicida el producto químico que tiene la herbicida afecta una proteína de la planta y la inube hace que esa proteína no funcione y esa proteína es vital para la planta, la planta se mueve. Ahora, para que ese producto químico que uno aplica tenga ese efecto tiene que tener una afilidad entre el producto químico y la proteína que tiene la planta. Las proteínas están codificadas por los genes de la planta. Entonces, si uno modifica el gen natural de la planta y la proteína es distinta se hace sensible al principio activo del agroquímico. Perfecto, o sea que no hay que agregarle agroquímico, digamos, a la semilla, no hay que trabajarla mezclándolo con el herbicida. No, no, bueno, el herbicida se aplica igual, lo que pasa es que no tiene ningún efecto sobre la planta pero sí lo tiene con las malezas. Claro. Entonces, controla el crecimiento de las malezas pero permite que la planta se desarrolle normalmente. Esto te lo pregunto y lo cuento así, ¿no? Porque en realidad, bueno, lo que dije del bichito es cuando se hace resistente a algún tipo de bichito y en este caso es resistente a herbicida porque muchas veces la persona, la gente, el consumidor, más allá del productor porque hay que llegarle al consumidor primero para intentar explicarle qué es lo que está comiendo, piensan que, no, yo estoy comiendo un grano que tiene el veneno puesto adentro. Entonces, como tiene el veneno puesto, esta es la información, ¿no? Que uno escucha en la calle. Como la soja tiene el veneno puesto adentro, claro, resiste a la herbicida porque son como hermanos, pero yo me estoy envenenando cuando como, eso es lo que la gente comprende, ¿me entendés? Claro, sí, claro, pero en la práctica por suerte no es así. Por un lado hay toda una evaluación muy exhaustiva de los principios activos de los agroquímicos, de los productos que se pulverizan sobre las plantas y se estudia el producto en sí tal como es originalmente y además los residuos que quedan en las plantas y se toman muestras y se hace análisis para que en principio esos productos químicos no afecten a los consumidores y a su vez tampoco quedan residuos en las plantas si lo pudieran afectar y esto es un estudio muy muy profundo que se hace cada vez que se aprueba un compuesto nuevo y ese es uno de los motivos de los cuales se demora tanto en llegar con un producto nuevo al campo y se incrementan los costos por el otro lado normalmente hay plantas que no se ven afectadas por los erenicidas y otras a las cuales hay que introducirle esta capacidad esto se hace modificando genéticamente a las plantas y esto también es objeto de un estudio muy minucioso que toma muchos años donde se analiza la modificación el efecto que tiene la planta si es efectivo o no y por supuesto que no tenga ningún efecto nocivo para los consumidores o hombres o otros animales esto es algo que se estudia profundamente bien contanos un poquitito habla la información de que desarrollarán la super soja resistente a herbicidas están en proceso están ya terminando el trabajo están por presentarla ¿cómo son los tiempos? Bueno nosotros estamos todavía en etapa de desarrollo hay una particularidad y un poco también lo que dio origen a la noticia y es que estas tecnologías nuevas no son consideradas en general como transgénicos pero para poder entender si esto es realmente un transgénico o no la dirección de biotecnología de la Secretaría de Agricultura de la Argentina tiene un procedimiento establecido que se llama instancia de consulta previa por lo cual uno puede consultarles acerca de las tecnologías que está desarrollando y ellos dan una información acerca de si son considerados transgénicos o no y eso es muy importante porque cambia la forma de trabajo y cambia los tiempos de la edad del mercado nosotros estamos en una etapa de desarrollo estamos haciendo estos trabajos en soja en nuestro laboratorio en Rosario hicimos esta consulta a la dirección de biotecnología y nos transmitieron mediante una resolución oficial que si aplicamos esta metodología no estaríamos haciendo un transgénico y esto como te comentaba antes es muy importante porque cambia la metodología la forma de trabajo en el laboratorio y la forma de hacer los ensayos a campo después nosotros hemos identificado una serie de blancos de visías que son oportunos modificar para controlar más efectivamente las malezas y sobre todo para evitar que aparezcan nuevas malezas resistentes con una frecuencia alta y esto es algo que está ocurriendo en este momento y obliga a poner más cantidades de herbicidas o más herbicidas y en principio con la metodología que estamos utilizando nosotros aplicada para combinar distintas resistencias vamos a poder bajar las dosis de herbicidas y esto tendría un resultado muy beneficioso porque se tendría que utilizar menos producto en el campo claro totalmente menos costos le decís menos costos y es suficiente decís menos costos mayor productividad y mayor productividad también digo y a su vez también tiene un efecto ecológico importante porque independientemente de los costos de los productos a veces se pueden modificar porque con el tiempo muchos productos van bajando sus costos y entonces uno puede duplicar la dosis pero si bajó el precio a la mitad le cuesta lo mismo al productor aplicarlo pero el efecto residual en el campo también es importante entonces empezar a desarrollar tecnologías que permitan bajar las dosis tiene un efecto positivo a nivel del ecosistema la verdad que es muy interesante estoy leyendo también información sobre la empresa sobre Bioeuris que es una empresa argentina dedicada al desarrollo de tecnologías para el control de malezas y su introducción en cultivos y también habla de que Bioeuris está incubada en la aceleradora Bioeur de Conicet en la ciudad de Rosario y es liderada por un equipo de emprendedores científicos tecnológicos con amplia experiencia en proyectos de innovación hace una semana 10 días estuve allí recorriendo el Conicet en Rosario y la verdad es que me quedé asombradísima de los trabajos que hacen de la inteligencia puesta en los desarrollos que hay allí en Conicet y la verdad es que me asombró me asombró por eso me imagino que si están trabajando codo a codo y que si estos trabajos tienen la seriedad que también tiene el Conicet y una empresa argentina como ustedes evidentemente vamos a tener muy buenas posibilidades de mejorar la productividad tanto aquí como en el resto del mundo te quiero agradecer muchísimo tu tiempo Carlos muchísimas gracias por la información y me imagino que más información se logrará en la página que es BioEuris con H en el medio bio heuris.com donde van a poder seguir todos los desarrollos gracias no al contrario muchas gracias por interesarte en nuestro trabajo encantado de poder comunicar lo que estamos haciendo te mando un abrazo y buen fin de semana muchas gracias de verdad Carlos Pérez es gerente general de BioEuris esta empresa que está ya trabajando en un desarrollo de una super soja resistente a herbícidas El campo de cara al progreso comparta novedades fotos videos y todas las entrevistas encuéntrenos en Facebook Tranqueras al Mundo Información Actualidad Transmisiones en el video esto y mucho más en nuestro Facebook El Mundo AM 1070 Espacio Publicitario Che cabezón se bajó el gordo loco no sé la gamba mañana para el partido no nos vayas a coigar loco ya ves no por favor amor el bebé está despierto esperándote ¿de cuánto llega? ¿Recibiste el mensaje? el celular al volante mata luchemos por la vida los argentinos consumimos más gas del que producimos ya estamos trabajando para solucionar el problema pero las obras llevan tiempo ¿cómo podemos ayudar? ese buzo polar que te queda enorme o la mantita de la abuela pueden ahorrar gas porque si nos abrigamos un poco dentro de casa reducimos el consumo de gas y ayudamos a que en invierno no le falte el gas a nadie también podemos ahorrar gas apagando o dejando en piloto la estufa de los ambientes que no se están usando cuidemos juntos el gas ministerio de energía y minería presidencia de la nación fin de espacio publicitario ¿qué hay más allá de las tranqueras? y más allá de las tranqueras tenemos la 43ª Fiesta Nacional del Salame Quintero que se lleva a cabo hasta mañana en el Polideportivo a cielo abierto Martín Rodríguez en Mercedes atención con el tema de la lluvia para más información ingresen a Facebook Dirección de Turismo Mercedes Buenos Aires esa es la dirección en Facebook Dirección de Turismo Mercedes Buenos Aires entren allí y cerciónense que se haga la fiesta pese a la lluvia o al mal tiempo también tenemos la 26ª Fiesta del Mejor Reservado que se realiza esta mañana en el Campo Hípico de General Madariaga para más información pueden ingresar en Facebook pueden poner en Números Romanos 36ª XXXV y Fiesta del Mejor Reservado también tenemos la 15ª Fiesta en Homenaje al Caballo hoy y mañana en el Hipódromo Municipal de Vedia más información también en el Facebook Municipalidad de Leandro N. Alem también tenemos la 6ª Fiesta de la Pastafrola hoy y mañana en el Centro Cultural la Estación de Capitán Sarmiento el Facebook es Casa de la Cultura Capitán Sarmiento también tenemos la 11ª Edición de Expo Bra que es la exposición que se realizará del 13 al 15 de septiembre organizada por las asociaciones de Brangus Brasford y Brahman con el apoyo del Ministerio de Producción de Santiago del Estero tenemos la Feria Iberoamericana de Gastronomía 2017 aquí en La Rural del 15 al 17 de septiembre ayer hoy y mañana en La Rural más información van a poder ingresar a www.ahrcc.org.ar ¿no pueden hacer las cosas un poco más simples? digo ponerle los nombres un poco más simples porque la gente se olvida de todo esto y también tenemos el taller de etanol combustible que se desarrollará 12 y 13 de septiembre en Río Cuarto provincia de Córdoba para más información lcde arroba novocimes con z y punto com más fácil facilitemos los correos y las páginas tiene que ser más vendible más fácil de recordar no le metan z h en el medio que la gente no entiende se pierde es una sugerencia comunicacional nosotros nos estamos yendo los dejamos con un fin de semana para descansar para desahogarse para relajarse y por supuesto para ser felices sigan escuchando la radio porque la programación se pone cada vez mejor muchas gracias chau no sé si soñaba no sé si dormía y la voz de un ángel dijo que te diga celebra la vida piensa libremente ayuda a la gente y por lo que quieras lucha y se paciente lleva poca carga a nada te aferres porque en este mundo nada es para siempre búscate una estrella que sea tu guía no oieras a nadie reparte alegría celebra la vida celebra la vida que nada se guarda que todo te brinda celebra la vida celebra la vida segundo a segundo y todos los días y si alguien te engaña al decirte quiero pon más leña al fuego y empieza de nuevo no dejes que caigan tus sueños al suelo que mientras más amas más cerca está el cielo grita contra el odio contra la mentira que la guerra es muerte y la paz es vida celebra la vida celebra la vida que nada se guarda que todo te brinda celebra la vida celebra la vida segundo a segundo no sé si soñaba no sé si dormía y la voz de un ángel dijo que te diga celebra la vida celebra la vida y deja en la tierra tu mejor semilla celebra la vida celebra la vida que es mucho más bella cuando tú me miras celebra la vida celebra la vida celebra la vida celebra la vida Auspiciaron este programa Ciara IPCDA ProFertil Huatre Fiat arenas hubs dejebra la vida mas dejebra la vida pada ella beneficial Gracias.